Muy chico, en Caballito, en Belgrán, un par de... Pero nada... Golpearon la soya. Sí, una manifestación muy pequeña. Sí, y ahora ha habido un... no sé si llegaban... Es como si estuvieran contentos de que Macri les haga mierda a todos. Están felices. La mayoría de la gente está feliz. Es lo que yo digo, somos muy desunidos en este sentido, porque hubieran... Hay que hacer una declaración tipo Cordera. Para generar una marcha mayoritaria hay que tocarle el culo a una mina. Una declaración así y ya está, eso genera una marcha mayoritaria. Que te rompan el culo a todo el país entero, no, eso no genera una marcha mayoritaria. Así que... ¿no? El Macriarcado. Rita Segato y Macri Segato.